¡Hola poppers! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop y estoy nuevamente con ustedes y espero que se lo están pasando muy bien porque ya salimos de vacaciones. Cuéntenme si han tenido posadas o ya salieron de vacaciones, como a la playita. ¡Uh! Bien padre. Yo no, pero ya he tenido muchas posadas, que ya empieza la granidad, ya llegan los regalos, estás en familia, mucho amor, convidio, familiares que no han visto en mucho tiempo. Y pues a mí me encanta eso, nada más que lo malo. Cada vez que empieza la Navidad siempre me da tos y gripa. Si me oyen media rara es porque ya me dio gripa y tos. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues bueno, mejor dejo de platicar para que puedan ver el video. El tema es... ¡Ay, ya se me olvidó! Cosas que hacemos cuando no podemos dormir. Así que ahí les va y espero que les guste. ¡Sí, papá! ¡Déreme si ya! ¡Ay, ok, mamá! Siempre mi mamá siempre quiere que me duerma temprano. ¡Despérate temprano! ¡Duermete temprano! ¡Ay, siempre en la madrugada! Pero bueno, buenas noches. Y buenas noches. ¡Ay, no tengo sueño! ¿Qué haré? ¡Ahí viene mi celular! Sí, vamos a la fiesta el viernes como ha asustado. No me puedo dormir. No sé qué hacer para poderme dormir. Un emoji con sol. ¿Y tú ya te dormiste? Creo que ya porque me ha visto en el sol. ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Piensa, Natalia! ¡Piensa! ¿Qué fue? ¿Tiene el video de aquí? ¿Qué vi? Aquí está. ¿Qué hago? ¿Pienso? ¿Qué onda, Vivi? ¿Cómo estás? ¡Ay, yo, yo! ¿Qué onda, Vivi? ¿Te quedo con una bolsita? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se paró? ¡Aaah! Nada me sale bien cuando me quiero dormir. ¡Ay, qué miedo! Yo se fue a internet y jamás me agarra. ¡Carto el celular! ¡Ay! No sé qué hacer. Voy a pensar en borregos y cotados. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, esto no funciona! Los borregos no funcionan. ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ay! Pensaré en pollitos que tengan una granja con cerditos, caballos. ¡Ah, ah, ah! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Qué bonito, Pollo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡No funcionan los pollos, ni los caballos, ni los cerdos! ¡Ja! ¡Ay, no sé qué hacer! Tengo ganas de ir al baño. Sí, debo de ir. Pero debo tener mucho cuidado en que lo mueve mi mamá, si no me va a regañar. ¡Ay, ya! Más a gusto. Eso es lo que me faltaba. Ahora, ahora, ahora voy a intentar dormir. ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué sé qué hacer? Agarraré una hoja y voy a escribir lo que voy a hacer mañana. O cómo me voy a vestir. O si mejor... ¿Y hago mi cartita de Navidad? ¡Ay, ya hice mi cartita de Navidad! ¡Ya hice lo que voy a hacer mañana! ¡Lo que voy a hacer pasado! ¡Lo que voy a hacer en mi video! ¡Y no me puedo dormir! ¡Ay, esto es imposible! ¡Ay, esto es imposible! ¡Ya tengo miedo! ¡Me voy a tapar! A ver si con eso yo me puedo... ¡No puedo! ¡Ya me dio calor otra vez! ¡Ay! ¡Esto no funciona! ¡¿Qué haré?! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Návida! 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 ¡Oye, Návida! ¡Ya hice todo y no funcionan nada! ¿Qué es eso? ¿Se dio un ruido? ¿Dónde fue esto? No, creo que fue al viento. ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! ¿Qué se calma? ¡Ay! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Voy a rezar! ¡Voy a rezar! ¡No, nada! ¡Respira! ¡Ay, se escuchó otra vez! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Pero si se me aparece! ¡Oh! ¡No hay nada! ¡Ay, ya se me salva! ¡Qué bueno que no se me apareció algo en el baño! ¡Ay, ya he ido dos veces y no me puedo lograr dormir! No puedo lograr dormirme y he ido dos veces al baño. ¿Para meditación? Pues sí, es lo único que me queda a ver si funciona. ¡A ver! ¡A ver! ¡Sueño, ven a mí! ¡Me he ido hambre! Solamente hay que una opción. Mi mamá siempre me ha dicho de que leer es bueno y además me ayuda a dormirme. ¡Ay! Yo que tendré que leer. Es la única opción que me queda. Puppers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Comenten qué otras cosas hacen para poderse dormir porque con todas estas que yo hago no puedo y con trabajo me duermo. Y pues antes de irnos y despedirnos de ustedes, les voy a mandar algunos saludos a algunos popers. Les quiero mandar saludos y muchos besos de colores para... Cristian, Marfer, Valeria, Marian, Alexandra, Sandra, Eiri, Tatiana, Ángela Soto, Lupita Cárdenas, Jimena Santana y Valentina Isabella. Muchos saludos y un besote de muchos colores, muchos, muchos, muchos. Y bueno, este es todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, 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 de muchos, muchos, pero muchos likes. ¡Lai, lai, 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 lai. Como les quiero pedir que en mi cuenta de Instagram subí hace unos minutos subí una foto, en esa foto, que si por favor me pueden hacer unas preguntas a mi y a una invitada muy especial, que bueno no les voy a decir su nombre porque es una sorpresa, esto es para mi próximo video que será preguntas y respuestas, yo voy a escoger de todas las que me hagan y mi amiga también. Espero contar con su apoyo, adiós, les doy un besote de muchos colores.